Hola, muy buenas tardes para todos. Esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en el lunes 20 de marzo de 2017. Gracias por acompañarnos. Conozca de inmediato nuestra portada. Se inician los enfrentamientos del este entre Baguano y Moa. El Consejo Popular Moense, ubicado en Mangos, José Lillo, es uno de los que este año fue aprobado para recibir un conjunto de transformaciones que beneficiarán índices de calidad de vida de sus vecinos. El siguiente reporte desde Moa TV amplía los detalles. Las instituciones enclavadas en el Consejo Popular ya se transforman. Dentro de ellas, las pertenecientes a salud pública cambian su imagen y confort. Consultorios médicos, la farmacia y la clínica estomatológica. Los albañiles de la empresa de Umbrales son los que están trabajando y ya el espacio ahora es mayor. Nos están enchapando la meseta, que es donde vamos a tener el servicio de esterilización. Están enchapando el baño, que antes no teníamos baño para nuestras necesidades. La carpintería ha mejorado cantidad y pienso que la población ahora se sienta satisfecha con el trabajo que vamos a tener con ellos. Los vecinos se suman a las acciones constructivas y apoyan de diversas maneras a los obreros. Yo aquí lo apoyo de vez en cuando con agua, café, que yo les traigo, alguna merienda. Me piden alguna ayuda aquí, yo la doy. Hay que cargar un bloque, lo cargamos, cargar una arena. El 2017 será un año positivo. Los servicios y la vida cotidiana de la comunidad serán ahora diferentes para el bien de todos. Estamos felices y contentos de que un día vamos de nuevo a ver a Mango José Lillo como era antes. Desde Moa Holguín, Keknar Pereira y Mailet Gómez Anamé para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes con ustedes, las noticias en línea. Hoy comienzo con Radio Habana, Cuba. Destaca que la XX Feria Internacional Agroalimentaria FIAGROP 2017 será inaugurada oficialmente hoy en La Habana con la participación de expositores de unos 16 países. El encuentro intenta promover la cartera de negocios e impulsar otras actividades. En otros temas, el sitio web Cuba Debate publica que la prima valerina absoluta cubana, Alicia Alonso, llegará hoy a San José donde será homenajeada por la Asamblea Legislativa y recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica. Alicia Alonso estará de visita en esa capital hasta el próximo domingo. Por su parte, varios medios digitales se hacen eco hoy del triunfo de los integrantes de la pareja número 8 del programa televisivo Bailando en Cuba, Jara y Osmani, de Santiago de Cuba y Holguín, respectivamente. Los jóvenes tienen como gran premio una beca en una prestigiosa escuela de danza de Italia, además del trofeo y medalla que los acredita como ganadores absolutos de esta primera temporada de la competencia de baile. La acontecera internacional Telesur da a conocer que este domingo Ecuador realizó un nuevo simulacro electoral. Con más de 40.000 actas procesadas en las 24 provincias del país, el Consejo Nacional Electoral logró acoger de manera exitosa las recomendaciones de las misiones internacionales de cara al balotaje de abril próximo. Por último, el sitio web de la televisión en Holguín, aldia.cu, comenta que el proyecto comunitario ECOIURE constituye uno de los principales programas que defiende la unión de juristas de la provincia encaminado a fomentar el derecho hacia una cultura ecológica. Cursos de capacitación a líderes comunitarios, charlas educativas e intercambios generacionales son algunas de las acciones que desarrolla este colectivo en el interior de los barrios. Punto final a las noticias en línea, mañana volveremos con más. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gretel. Seguimos ahora con más informaciones en nuestro encuentro del lunes, si es que la Feria Internacional del Libro toca a las puertas de los holguineros. En el evento, la provincia estará muy bien representada gracias a sus casas editoriales y autores como el escritor Rubén Rodríguez. Quiso al azar que Leticia un día descubriera un mundo de ensueño donde se aprende de buenos modales, amistad y amor a la familia mientras se divierte. Cuando leí el gran ancho de Garabulla, pues me reí con las travesuras de Erika. Me identifiqué con la sencillez de Ernesto y sufrí mucho, mucho, mucho con el engaño de Panchita Catá. Después de este encuentro, ya no logra contenerse ante los encantamientos literarios de Rubén Rodríguez. Yo escribo, sencillamente para un público potencial infanto-juvenil. Pero esto no significa bajar el nivel ni restarle complejidad. Yo doy por sentado que los niños me van a entender. Y hay una cosa muy elemental, yo disfruto escribiendo, me divierto muchísimo escribiendo. Por eso escribo. Yo pienso que si yo me divierto, si yo disfruto, lo que estoy haciendo el niño lo va a percibir. Quisiera imaginármelo como el personaje principal del libro que me ha gustado, que es el gran ancho, Ernesto. Una persona sencilla, modesta, humilde, así como él. Que tengo de Ernesto la ingenuidad, la alegría y esa capacidad de ver el mundo siempre con ojos felices. Los personajes de Rubén son muy cómicos, pero también tienen su parte seria. Hay algunos momentos en que yo no entiendo y tengo que preguntarle a mi mamá y a mi papá sobre algunas partes de la historia que no entiendo. Y así contagia a toda mi casa con su lectura. Los personajes nacen solos, los personajes piden nacer y generalmente cuando nacen ya traen el nombre. Y existe toda una simbología alrededor del nombre. No en vano mi protagonista se llama Ernesto. El protagonista del garrancho de Garabu y el guajiro que quiere ser escritor y finalmente lo logra. De la misma manera que hay una maestra que se llama Justa y otra que se llama Esperanza en esta historia. Y de alguna manera los nombres van marcando el destino de los personajes. En cada cuartilla están sus recuerdos de la infancia. Lleva más de una década escribiendo para niños, pero su corazón se resiste a envejecer. Uno crece pero no deja de tener fantasía y de guardar en el corazón un grupo de cosas que lo acercan a la niña. Recuerdo haber crecido entre personas que a pesar de tener avanzadas edades eran divertidas, optimistas y la pasaban súper bien. Después que pasó el barullo de la televisión y los periódicos, las películas y los autógrafos, la calma volvió garabulla. A la hora del desayuno recordaba cuánto le gustaba a Erika el pan con mantequilla. Quizás mañana ella estará compartiendo sus obras en este café literario. Tal vez el añorado encuentro entre Rubén y Leticia se hará realidad en la próxima Feria del Libro, donde estarán Eljandra Patra en compañía de Rebeca Remedios y los niños más insoportables del mundo, nacidos de la imaginación de este narrador holguinero. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes amigos televidentes. Fin de semana pasado por agua. Tuvimos algunas lluvias el sábado. Ayer domingo las lluvias fueron numerosas. Los mayores totales reportados en dos puntos del municipio de Ovane con registros de 40 y tantos milímetros. Aquí en la ciudad de Holguín, el pluviómetro de la estación meteorológica del centro provincial, bueno, pues, reportó 19 milímetros. Y las lluvias también fueron favorables en localidades de las cuencas de las presas Ibarra y el resto de las presas de la provincia. Estas lluvias, bueno, son favorables, pero no van a resolver totalmente el problema que tenemos con el déficit de agua que arrastramos. Miren la imagen del satélite. En esta imagen ustedes pueden ver otro sistema frontal que está extendido hasta las Bahamas. Este sistema va a transitar por los mares al norte de nuestra región. Debe estacionarse y debe provocar arrastres de nublados, pero eso será más adelante, porque ahora nos influye las altas presiones. Por lo tanto, el viento está del norte, va a disminuir un poco la nubosidad y la probabilidad de lluvias. El pronóstico para el resto del día de hoy, bueno, pues, vamos a tener cielo parcialmente nublado, principalmente en localidades costeras, donde puede ocurrir algún chubasco ligero ocasional en zonas desde Mayarí hasta Moa. En el resto de la provincia, bueno, pues, las lluvias ya van a disminuir. Y las temperaturas en la pasada madrugada fueron bastante frescas. Tuvimos 18 grados en el interior de la provincia, 22 grados en la zona costera y solo 15 grados en la montaña. En la tarde ya el régimen térmico va a incrementarse algo. Tendremos 28 grados para el interior de la provincia, 25 grados en la zona costera y solo 22, 23 grados en la zona montañosa. Y el viento va a soplar de región norte al nordeste. Débil, 10, 25 kilómetros por hora. Esto va a propiciar oleaje en todo el litoral olinero con precaución para embarcaciones pequeñas. Así estará el tiempo. Continuemos en primer plano. Gracias, Piña. Y el combate contra ilegalidades e indisciplinas sociales cobra especial auge en los días que transcurren. Valoraciones sobre el tema desde Moa TV con la periodista Jacqueline Leyva Silva. Lograr una ciudad ordenada y jardín es una de las premisas de trabajo en el territorio. Si bien se logran avenidas y parterres con más estética por el intercalamiento de variadas plantaciones ornamentales que dan verdor a nuestra ciudad, consideramos que es más complejo consolidar el ordenamiento. Leyes, decretos y resoluciones están legisladas desde hace muchos años, pero la dinámica real del país a la par de determinadas coyunturas económicas, políticas y sociales, dejaron extender tanto la soga que casi revienta. Hoy no todas las personas se sienten responsables al cumplimiento del deber de eliminar los corrales en desusos porque nos acostumbramos a almacenar chatarra y cuantos residuos inservibles tuviéramos en el hogar para exhibirlos, dejando a un lado la imagen comunal y como guarida a insectos y roedores. Y qué decir de las tupiciones albañales como consecuencia de los corrales de cerdo u otros animales instalados a las redes hidrosanitarias en los edificios multifamiliares. Las cercas a alturas y con elementos no permisibles, tanques sobredimensionados apoyados en paredes y ubicados en azoteas, incluso en algunas, a punto de derrumbes por el mal estado constructivo. En fin, son muchos los fenómenos arraigados en la sociedad cubana actual, reflejo de las ilegalidades persistentes entre décadas y décadas, pero hoy el camino nos indica que hay que cambiar por un ambiente más sano, por una ciudad libre de escombros, de tantos micro vertederos que aparecen en abrir y cerrar de ojos en puntos no establecidos para ello. Decir en Moa, mi ciudad ordenada, mi ciudad jardín, es actuar sin prisa, pero sin pausa. Es fortalecer el trabajo con los grupos comunitarios, organizaciones de masas y consejos de vecinos que han vivido bajo la tolerancia y de espaldas a quienes persisten en dañar el ornato público, en afectar el bienestar de los demás, de esos que apuestan por un Moa mejor. Jacqueline Leiva Silva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Numerosas acciones emprenden autoridades de varios organismos con el objetivo de reanimar la cuenca del cauto. Los esfuerzos se tornan más trascendentes en medio de la sequía que asola de manera especial al más extenso de los ríos cubanos. Con imponente autoridad, el cauto corre hacia el mar. Seis municipios solguineros están enclavados en su cuenca, la cual ocupa más de 2.500 kilómetros cuadrados de la superficie de la provincia. Un recorrido por el municipio de Urbano Noris nos hizo comprender que la rehabilitación de la enorme cuenca hidrográfica es una tarea necesaria y compleja porque la tríada Suelo-Bosques-Agua demanda mayor empeño. Del año pasado a este incrementamos el índice de bocasidad en 0.8%, pero además estamos trabajando con la reforestación de la franja de protección de todos los cuerpos de agua y con el tema de las medidas de mejoramiento y conservación de suelo. Especialistas locales aseguran que la industria azucarera dejó de ser el patico feo de la contaminación para la red fluvial del cauto. Hoy el 100% de los residuales que produce nuestra industria azucarera se le da un uso económico. Primero los residuales líquidos en que se utilizan en el proceso del fertirriego, ya que con esta medida se aumentan los rendimientos de las áreas cañeras. La creación de fincas forestales, la siembra de barreras vivas y muertas para contrarrestar la proliferación de cárcavas y la instalación de plantas de tratamiento residual en varios convenios porcinos visualizan una voluntad que hoy tiene su mayor desafío en los 51 focos contaminantes de la provincia que emiten a las aguas el 68% de sus residuales. Industrias, instituciones hospitalarias y asentamientos urbanos constituyen el foco principal y aunque son imprescindibles las inversiones, estas no son la única alternativa. La ciudad de Holguín no tiene sistema de tratamientos residuales y es importante que la población tome conciencia del ahorro del agua, o sea, a menos volumen de agua utilizado, menos residual que se genera. Estas huellas del ganado a orillas del cauto son evidencia de una problemática preocupante por la erosión del suelo que poco a poco sedimenta la ribera y le gana territorio al río, así como por la contaminación que comienza a extenderse aguas abajo. Por si fuera poco, actitudes indolentes como esta parecen negar o desconocer todo el camino recorrido hasta aquí para rehabilitar la cuenca. La sanción de las indisciplinas precisa mayor severidad y también es esencial fortalecer y dinamizar las estrategias de educación ambiental entre las nuevas generaciones de cubanos. Desafíos impostergables que se traducen en salvar al cauto y a las comunidades que se sirven de él para vivir. Desde Holguín, Mario Rivera y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Seguimos en primer plano en nuestro encuentro de este lunes y lo hacemos con la actualidad deportiva. Las buenas tardes y la bienvenida para Roberto Carlos Rodríguez. Buenas tardes para ti, Maite. Buenas tardes, amigos. Los mambices de Cacocún, esta vez en su estadio del Cristino Naranjo, volvieron a la carga y en la misma primera entrada, con seis anotaciones, ante Gualnier Osorio decidieron el partido. Este domingo, concluidos siete carreras por cuatro ante los sultanes de Holguín para poner a su favor 2-1 la semifinal del oeste de esta serie provincial de béisbol. Por los ganadores, la tanda de abajo pegó seis de los 11 hits del equipo. Todos batearon de 4-2. Franklin Navalle con cuadrangular y tres empujadas. Olexi Infante y Braulio Tamayo con un doblete per cápita. El segundo en el line-up, Pedro Almeida, pegó un honrón de dos carreras en dos turnos oficiales y recibió tres boletos. Por los derrotados, Denis González resultó el hombre grande en la ofensiva al conectar de 4-3 con par de cuadrangulares y tres impulsadas, además de un boleto. Mientras Yaciel González lo hizo de 4-2 con una impulsada, Miguel Céspedes de 4-2 con un Tubey y Rubén Prieto de 5-2. En resumen, cada equipo pegó 11 indiscutibles con un error para los ganadores y dos para los derrotados. El cuarto choque de este playoff se juega en estos momentos y marcha favorable a los mambices de Cacocún. Cinco carreras por una en la sexta entrada. Está lanzando por los cacocumenses Junieski Escalona y Jesús Quintán por los Solguineros. En este choque hay un cuadrangular de refuerzo san germanense, Rainel Rodríguez por los mambices. En cuanto a la semifinal del Este, sufrió una nueva reprogramación y ahora el segundo juego se realizará este lunes en Baguano a la 1 de la tarde, mientras el tercer y cuarto choques se efectuarán mañana martes 21 a la 1 pasado meridiano y miércoles 22 a las 10 y 30 respectivamente en Moa. Y de ser necesario, un quinto partido se jugaría en Baguano el jueves 23 a la 1 de la tarde. La Comisión Técnica del Béisbol en Holguín, atendiendo a la cercanía de la cuarta Serie Nacional Sub-23, emitió, estimó conveniente cambiar el sistema de la final de siete juegos al mejor en cuatro para el de cinco partidos, al mejor en tres con la estructura de 2-2-1, al igual que se desarrolla la semifinal y debe iniciar el próximo sábado 25 a la 1 pasado meridiano. Y el torneo internacional Señor de Sosbol Amistad tendrá lugar en la ciudad de Holguín del 9 al 17 de abril próximos con la participación de más de 150 atletas de la categoría. Jorge Ramiro Velázquez Ramón publica en el sitio de la emisora Radio Angulo que en una reunión desarrollada en nuestra ciudad cubana de los parques fue creado el comité organizador del torneo Amistad en la que estuvo presente Jorge Luis Ortiz Benedetti, quien funge como presidente internacional de la Federación de Sosbol Señor. Ya se confirmó la presencia de la selección de Panamá y en los próximos días se espera la confirmación de los equipos representativos de Colombia y Curacao. Y en cuanto al Clásico Mundial de Béisbol, hoy se juega una de las semifinales. Desde las nueve de la noche se estarán enfrentando Holanda y Puerto Rico. La selección de Holanda terminó con cuatro victorias y dos derrotas, la primera y la segunda etapa. Deben contar con los envíos de Rick Van Den Hoor, que tiene una victoria sin derrotas en siete entradas, cinco carreras limpias, 6.43 su promedio con cuatro ponches y cuatro boletos. En el caso de Puerto Rico, invicto en seis salidas. Deben contar con los servicios de Jorge López, también una victoria, cuatro entradas y un tercio de actuación, una carrera limpia, 2.08 su promedio con cinco ponches y dos boletos. Por cierto, la sensación de los boricuas no solo en las redes sociales, también en la isla del Encanto ha sido el teñido de pelo de estos atletas. El director técnico de la selección, Edwin Rodríguez, señaló como algo positivo este aspecto, teniendo en cuenta también que los puertorriqueños muestran su dinámica en el juego y la unión también, aunque él no está de acuerdo con este aspecto. El equipo de Estados Unidos se enfrentará en la jornada de mañana ante Japón también desde las nueve de la noche. Finalmente, les comento que en otro orden, la ciclista cubana Arleni Sierra rindió este domingo otra actuación sobresaliente con el club Astana, al terminar segunda en la tercera fase del circuito mundial de ruta Trofeo Alfredo Vinda, la disputada en el ayuntamiento de Citiglio, Italia, sobre 130 kilómetros. Y bien, amigos, hasta aquí los deportes. Muy buenas tardes. Y casi casi en los finales, mis amigos, les digo que el ejercicio del magisterio es una de las labores más hermosas en cualquier latitud. Abrimos un espacio en primer plano para reconocer a una consagrada maestra holguinera. Cuentan que su madre la nombró Aida con la esperanza de que fuera como una cantante famosa de los años 30, pero ella prefirió dedicar su voz al magisterio. Fui maestra alfabetizadora, responsable de las milicias, fundadora del bon femenino, del ministerio del interior de la patrullera, como me decían, que era la que atendía los carros, todo el vehículo que salía por la calle. Y ponía bastantes multas que la gente me miraba mal. La misión fue una maravilla, aunque llegué a un lugar un poco difícil, porque en ese momento Nicaragua estaba pasando por un problema serio, serio, serio. Prácticamente estaban sacando algunos muertos del camino. Cuando llegamos, de aquí fuimos dos compañeros, Warner y ellos. Inmediatamente nos recibió Humberto. Y después ya Daniel Ortega, que era el presidente en ese momento, nos atendió con una valentía tremenda. Me dieron Granada, me dieron Anagua, me dieron Somoto, y lugar aquel que era tan difícil, tan difícil ir allá. Y entonces logramos que nos llevaran en helicóptero. Trabajé muy, muy arduamente. Mi trabajo allí era bastante voluminoso. Más que el que tuve aquí cuando la profeticé. Porque es distinto trabajar en su país a trabajar en otro país. En la FMC empecé en fundadora, en una delegación donde yo vivía. Luego pasé al Comité Municipal de la Federación. De ahí pasé a la provincia, y en la provincia me vivieron como la ideológica. Y en ese momento que empecé, me dieron cuatro municipios, los más difíciles. Moa, Zagua, Mayarí, Cueto y Frampaiz. Y logré lo que todavía no se ha podido lograr. Que Moa fuera el mejor municipio de Cuba. A esa actividad vino Birmetín para tener el encuentro aquel. Háblame un poco sobre esas experiencias a las que han tenido que enfrentarse por ser mujer. Cuando estaba trabajando en la escuela Calixto García. Ahí tuve algunos problemas difíciles con los hombres. Que iban a ir a la escuela a mortificar a las mujeres. Niñas, porque eran niñas. Porque aunque era una escuela ya de adultos. Eran niñas, eran jovencitas. Que logramos que se incorporaran a acoger su facultad. Y los hombres iban a mortificarme y a llamar a que eran no y que esto y que esto otro. Y entonces yo tuve que necesitar de la dirección provincial para que estuvieran allí un día conmigo. No me hacían caso por mujer. Porque aunque después del triunfo de la revolución nosotros tenemos un valor. La mujer es la mujer ahora. Y siempre se ve. Pero en esas primeras etapas, casi al principio de la revolución, tú sabes que nos miraban un poquito torcidos. ¿Cuál es su mayor orgullo en la vida? Ay, mi mayor orgullo es mis hijas. Y mi trabajo. Mi trabajo fue maravilloso. ¿Y qué características usted cree que distingue a la mujer cubana? Ay, mi hijo. Las mujeres cubanas somos mejores que los hombres. Me disculpan los hombres. Pero somos más valientes. Y enfrentamos los problemas difíciles con valentía. Yo pienso que la mujer es el orgullo del Cuba. Y el orgullo del mundo. No se lo digo en ese momento. Pero yo pienso lo mismo. Sobre todo de las mujeres que como ella saben ser madres, dirigentes, educadoras y esposas al mismo tiempo. Desde Holguín, Bernardo Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así nos estamos despidiendo de nuestro encuentro de lunes. Gracias por acompañarnos. Más informaciones a las 6 y 15 en Noticias al Cierre. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.